Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video, estoy aquí como veis con la cuenta detrás esperando para que empiece el Nintendo ID de Pokémon que estamos todo el mundo en plan de Dios que va a sacar porque seguro que es algo para Switch y os voy a grabar mis impresiones así que vais a verla ahora a continuación, falta todavía como veis 19 minutos pero estoy con el ansia viva ya así que ahora vamos a ver que es lo que nos enseñan y espero que sean condiciones porque estamos todos en plan de Pokémon Star que ya vamos dándole vuelta y Pokémon para Switch Pokémon para Switch, Pokémon para Switch y a ver si va a ser una tontería al final pero bueno, ahora lo sabremos ¿Qué empieza chicos? ¿Qué empieza? Dios por favor que sea algo de Switch tío, porque tengo muchas ganas de un Pokémon en pantalla grande Uhhh, venga vámonos Ahora se me ha llevado un rato hablando de tontería, uhhh están hablando de Switch, ya está, ya está Esto es algo para Switch chicos Vaya que sí, estoy jugando a Dams, duro pero muy duro, vamos Un juego de Pokémon para Switch, vámonos Con un juego de lucha, ¡el Pokén! Bien, lo estaba diciendo todo el día, que molaría esa carga en el Pokémon para Switch con los Pokémon de la recreativa Oh, qué bueno Vale, vale, pero esto no va a ser lo único que van a traer, eh A ver, a ver qué novedades tiene, porque este juego me flipa, me encantó Vale, de aumento parece todo igual Me molaría que pusiera un modo historia mejor hecho, porque el modo de un jugador es bastante malote Es del Poker, la verdad, es bastante ñeso de pelea y pelea y pelea, súper repetitivas Pero espero que le metan los Pokémon que me dieron la recreativa, no tendría sentido sacarlo y no ponerlo Sería ridículo Ahí, ahí, cada uno con un Joy-Con Vale, 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 vale Porque el trailer parece que esté recortado tío Es que parece que esté cortado el trailer, loco De momento nada nuevo, eh De momento nada nuevo Va, venga, tienes que sacar los Pokémon que me diste la recreativa O nuevos, eso sería ya la leche Todo muy bien, lo del viaje, muy Pokémon todo Pero enséñame cosas, enseña, enseña Vale, seguimos con lo mismo Por cierto, el tío es un Spammer, eh, del Charizard Que lo estoy viendo ahí Te estoy viendo, señor Spammer del Charizard ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Está de Sidway! ¡Está de Sidway! ¿Qué dices, loco? O sea, están los de la recreativa, pero han metido más Está ahí de Sidway en el medio ¿Qué dices, loco? ¡Míralo! ¡Míralo ahí, pegando! Mimikyu, tío Me te da a Mimikyu, por el amor de Dios ¡Mira cómo mola el de Sidway, chaval! ¡Oh! Están los de la recreativa, eh Sé, por ejemplo, he metido la recreativa y demás Pero... Pero el de Sidway no estaba la recreativa, que yo recuerdo, eh ¡Oh, qué bueno, chaval! Este es un juego que conozco un montón de gente Pero un montón de gente que no lo jugó Y le encantaría porque no tuvieron Wii U Y ahora que tienen Switch lo van a flipar muy gordo Bueno, aquí lo tengo que mirar luego a ver el roster de los personajes A ver cuál es más ahí Aunque tiene pinta que solo de Sidway, eh Por lo menos por ahora, igual luego meten más Que este es el primer trailer que saca Aunque me imagino que no tardarán mucho en sacarlo, eh Vale, Mewtwo está movida, muy bien Vale Sí, parece que el único nuevo que han metido es 22 de septiembre Hostia, pues lo van a sacar tarde, eh Uy, uy, quieto Uh, que les han regalado Oh, 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 oh ¿Qué narices? Ultrasol y ultraluna disponible 17... ¿What? Pero yo quiero un Pokémon grandote para consola de casa, tío Para Switch No solo el Tournament A ver qué mola Me gusta mucho el Pokémon Tournament O sea, me va a venir genial poder jugar donde me dé la gana, ¿sabes? Vale, a ver, a ver, a ver ¿Qué más hay? Pa, 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 todo eso ya los conocíamos Claro, Darkrai O sea, están los de la recreativa y de Sidway Scissor Empoleon Claro, sí Todos estos son los de la recreativa, claro Este también Vale, eh Y lo que falta es Este, el de Sidway Oh Qué bueno, chaval Oh, mola, 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 mola Oh Combate de 3 contra 3 Qué guapo Team Battle Oh Vale, vale Tiene cosillas nuevas Guay, guay, guay Vale, 28 de septiembre Bien, bien Está bien No está mal Me gustaría tenerlo antes Pero bueno, tampoco falta tanto ¿Sabes? Vale, sí Lo tendrán allí Pa' jugar Y toda la pesca Muy bien Vale, van a hacer Emisiones directas en el E3 Y emisiones directas en el E3 Van a hacer millones Porque, porque sí Porque tienen los del Treehouse Los de Nintendo Y van a hacer ahí directo de todo Pokémon Ultra Sol Y Ultra Luna, eh Ojito A ver, ¿quién va a ser? Anda, con este juego ya el Pokémon Es más suda Venga, vamos ahí Venga, a ver Que tiene de novedades Oh, pero es otro juego Es otro juego Porque dice que son alternativas Y los entrenadores Al menos las chicas No me parece la misma What the fuck No sé si lo leía bien Pero ponía que era una Nueva aventura, ¿no? O sea, que pasa en el mismo mundo Pero son otras cosas Wow, 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 wow Game Boy Color Vale, sí, igual que sacaron el El amarillo, el rojo y tal Lo van a sacar Pues vale, vale, muy bien Oye, pero yo quería un Pokémon Grandote para Switch Que no fuera Una rendición del Pokémon A ver, que lo del Pokémon me mola Pero esperaba algo un poquito más Interesante Aunque bueno Esto de Game Freak Siempre se lleva lo suyo Para hacer su juego Así que pasará tiempo Hasta que haga un juego Tocho para Switch Pero Yo creo que el próximo Pokémon gordo Tiene que salir para Switch Muy bien Pero tienes algo más Dime que tienes algo más, por favor Uy, se ha rayado ahí ¿Ya está? ¿Ya está? ¿En serio? ¿En serio? Vale, vamos a rebobinar, anda Vale, porque ambos ofrecen Una historia alternativa Que tiene lugar en el mismo mundo Pero no dejan claro Si será El mismo juego O Algo distinto O sea O sea, igual es el mismo Con algunos cambios Como pasaba en Sol y Luna Pero con algunos cambios En la historia Porque sí que estoy mirando ahora Y la chica sí que es La misma Lo que pasa es, claro Con otro peinado Que no estaba en el otro Pero Por ejemplo Bueno, o sea, una Switch Eso va a empezar No sé si habéis visto que En la habitación Tiene una Switch No me acuerdo si en la otra Era una Switch No creo que en el otro No era la Switch ¿No? Creo que sería también La Wii U Que sale siempre y demás No me acuerdo, eh Pero ¿Ves? Esto por ejemplo En la casa está el Pikachu No lo vi yo en el juego Y estos ataques Y estos ataques tampoco ¿Sabes? Elementos que harán la aventura Más o menos O sea, tendrá novedades Y demás Pero será Pues una especie de reedición Del mismo Pokémon Me imagino No creo que sea Un Pokémon Sol y Luna 2 Ni nada así No, porque además Se llama Ultra Sol y Ultra Luna No puede ser Ya tendremos más información Seguramente Para cuando tenga este vídeo Subido ya habrá más información Pero bueno Y lo del Pokémon Bueno Está bien Porque Te meten a los personajes Que de la recreativa Que Lo echaba de menos En un Wii U Que no los metieron Pero Espero que también tenga mejores En el modo Como digo de un jugador Porque era un poco coñazo Era en plan de La liga tal liga tal liga Tenía todo el rato Combate, 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 combate Se hacía Súper pesado Sobre todo en las últimas ligas De hecho No me llega a sacar Al Mewtwo oscuro Creo que es O al Mewtwo normal Que te lo daban pasándote Todas las ligas Porque es que me agobiaba O sea Era en plan de Tengo que hacer 80 combates Para entrar al torneo El torneo Y a coger Y es como Tío 80 combates Estamos locos Que se hacen súper pesados Así que nada Esto ha sido lo que se ha presentado Chicos El Pokémon Tournament de X El Ultra Sol Y el Ultra Luna Y pues el El oro y el otro Era ¿no? Para la Para Game Boy A ver aquí salía Se ha salido por aquí atrás El logo ¿no? O por aquí delante A ver, a ver Si el oro y el plata Si queremos No estaba seguro Si era oro y plata El oro y el plata Pues para descargar En la consola virtual De la 3DS Poco más Así que nada chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!